Queremos sabernos que sea breve y que sea el día Que puse en mi lista de humillados y la hecha a dorar Qué difícil es ver claro cuando las noches oscilos Los días segundos y hasta un último adiós Tu vida sufre en el medio de recuerdos extinguidos Y esa oficina, tu hermano Blanco